Mi nombre es José Fugía García, pertenezco a la Mesa de Presupuestos Participativos de la Junta de Moncloa-Arabaca y el proyecto que voy a relatar trata sobre poner zona wifi en los lugares comunes públicos del distrito. Todos conocemos la brecha digital del distrito, colectivos como por ejemplo los mayores jubilados, con baja pensión, colectivos parados, gente joven, no tienen capacidad para tener wifi o teléfono o internet en su móvil y es por ello por lo que nosotros nos dirigimos a este colectivo para que pueda tener los beneficios que supone internet, que es tener acceso a las redes sociales, tener acceso a la información, a la cultura, etc. Es un proyecto que es viable porque ya en otras ciudades han tenido éxito y es seguro porque se pueden filtrar los contenidos no deseados especialmente para los adolescentes. Al final lo que queremos es que la población del distrito tenga oportunidad de acceso libre a la comunicación. Muchas gracias por su atención.